Como facilitadores, nosotros nos encargamos de ser el puente de comunicación para que atendiendo sus necesidades y los intereses de la persona solicitante y la persona requerida, podamos llegar a solucionar lo que es el conflicto. Nosotros acudimos a Fiscalía a levantar una carpeta de investigación por un delito de daño en propiedad ajena. Tuvimos un resultado excelente, hubo reparación del daño y el acuerdo fue satisfactorio para todas las partes. Fiscalía está trabajando día a día y se están viendo los resultados. Al evitar problemas y evitar juicios. Y que la gente se acerque a la Fiscalía y confíe en la autoridad.